buenas tardes bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar una receta sencilla acompáñenme hasta el final del vídeo para que vean cómo la preparo acá una olla con agua ya está hirviendo le voy a poner unas hojitas de laurel orégano una cebolla chiquita tres dientes de ajo y le voy a poner maíz conzolero esto ya está precocido es un kilo ya está bien lavado los invito para que se suscriban comenten compartan y activan la campanita y lo voy a dejar por una hora luego le voy a poner sal lo que está el maíz voy a poner aquí en esta ollita con agua ya está caliente voy a poner unos chiles posteños son 30 gramos de chile tres dientes de ajo son chiquitos y un pedacito de cebolla los voy a dejar nada más cinco minutos lo que están los chiles voy a aplicar unos rabanitos esto también ya están limpiecitos una cebolla morada una lechuga la lechuga la voy a picar y la voy a llevar a lavar y a desinfectar nos vamos a acompañar con limones también como ya está cogido mi maíz le voy a moler la salsa le voy a poner una cucharadita de pimienta aquí le voy a poner la cebolla y los ajos y 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 le voy a dejar que hierva tantito y ahorita le voy a poner lo demás como ya estoy hirviendo mi salsa con el maíz ya le voy a poner sal la sal es al gusto y le voy a poner camarón el camarón ya está limpio es un kilo lo voy a comer aquí nada más lo voy a dejar unos cinco minutos y ya le vamos a apagar y y y y y y ya pasaron los cinco minutos ya está bien cocido el camarón y el maíz así quedó el pozole de camarón les invito a que lo preparen me dejen en los comentarios si les gustó bueno pues yo me despido de ustedes si te gustó el video suscríbete, comparte y activa la campanita y nos vemos en el siguiente video